Atención Bolivia, un camión cisterna se está incendiando, esto ocurre en Santa Cruz, vea las imágenes. Exactamente, Fernando, el fuego ha pasado, el tendido eléctrico se ha cortado el tráfico en la avenida San Aurelio, es un caos el que se vive acá, no se imagina. Hay un surtidor al frente también, era riesgoso pero ya se estableció el perímetro de seguridad. Los bomberos están trabajando un poco alejados del camión por si es que vuelve a registrarse alguna explosión. Hay ambulancias también acá en el lugar justamente para evacuar a los heridos, todavía no tenemos detalles si es que hay personas heridas. El trabajo es arduo intenso de parte de los bomberos, también hay bomberos del departamento de emergencia municipal que llegó hace un momento, justamente los veíamos salir de su unidad y vinimos tras de ellos. Y la situación es algo confuso saber lo que ha podido pasar, a ver, vamos a consultar acá, ¿cómo está oficial? ¿se sabe lo que sucedió? Todavía, bueno, están trabajando, los vamos a dejar trabajar. El camión ha quedado en cenizas, como lo estamos viendo en este mismo momento, justo fuera del ingenio azucarero de San Aurelio. Aurelio, la verdad es que tratamos de descifrar lo que ocurrió, pero es casi imposible, vamos a seguir avanzando hacia la otra ladera. Vemos que hay otro micro que está de cara hacia el canal de drenaje. Vamos a acercarnos para allá para saber qué ocurrió, porque entender esta situación es complicado. El mundo, a tu lado derecho están los árboles ardiendo también. No lo sabemos, Fernando. Están ardiendo los árboles al lado derecho tuyo, si te puedes fijar, si nos puedes dar esas imágenes, por favor, hasta los árboles arden allí, los cables, el fuego ha pasado definitivamente. Y mire ese micro que está a unos buenos 50 metros de distancia, cómo ha quedado reducido a nada con el fuego también. Y los bomberos están ahí extremando esfuerzo, mire el árbol que está ardiendo. Es un poste, es un poste el que está ardiendo, Fernando, en este momento y nos estamos acercando al micro que no deja de arder. Los bomberos no pueden apagar el fuego en este momento. Las llamas son intensas, es impresionante lo que estamos viendo en este momento. No te acerques tanto al mundo. El fuego, no nos vamos a... Pero están trabajando a todo dar los bomberos y no pueden con estas llamas. Es increíble, la verdad es que nunca había visto un incendio tan potente en un espacio tan pequeño. La verdad, algo ha sucedido más adelante, se ha cortado también el tráfico justo... Edmundo, aléjese, por favor, le pido. A Ricardo también, nuestro camarógrafo, aléjense, aléjense, no, no, no interfiramos en el trabajo de los bomberos. Nos ha dado la orden de alejarnos, nos vamos a alejar un poco más. Hay como una fuga de gas ahí, Edmundo, tenga cuidado, nuestro camarógrafo también, por favor. Es importante mostrar, pero hay que también ser responsables y tratar de alejarnos un poco. Los bomberos están tratando en lo posible de apagar estas llamas. Algo pasó, Fernando, porque el humo se extiende por el resto de la avenida San Aurelio, ¿no? No tenemos idea de qué ha podido pasar. Es difícil, a ver. ¿Se sabe lo que pasó? Disculpe. Nada, maestro, no, no, usted. El fuego va hacia el otro lado, ¿no? ¿Cómo? Va, ahorita, por favor. Bien, va. Nos están retirando, pero es complicado, al parecer. Edmundo. Hay un tipo de fuga de gas. Edmundo, escúcheme, Edmundo. Este micro es riesgoso, hay combustible, material muy inflamable. Fernando, escúcheme, aléjese, por favor, le pido. Aléjese, ha dado caso a las señas de los bomberos allí. Explíquenos lo que pasa, pero desde un punto más alejado del lugar. Lo mismo para nuestro camarógrafo. Esto está a punto de explotar, por lo que podemos ver, posiblemente sea una fuga de gas o algo que tiene este vehículo. También es peligroso con lo que está pasando. Mire, ahí es el poste de luz. Inicialmente pensamos que eran árboles, pero son los postes de luz que están también ardiendo. Edmundo, a ver, sabemos que la situación es complicada. Le pedimos, por favor, que trate de tranquilizarse y alejarse. Y le cuente al país, porque estamos a nivel nacional, qué es lo que se sabe en estos momentos de aquello que estamos viendo, de lo que ocurrió allí en el cuarto anillo, Avenida San Aurelio. Frente... Explíquenos, por favor. Bien, Fernando, se tuvo la llamada de emergencia que alertaba de esta situación. Todo apunta a que el tracto camión, el tráiler, habría sufrido una falla y explotó, afectando también a un micro que más adelante, metros más adelante, solo pudo llegar hasta donde está en este momento y también se incendió. Es la hipótesis preliminar que se tiene de esta situación. El fuego fue bastante fuerte porque, entendemos, son vehículos cargados de combustible. Afectó al tendido eléctrico, afectó a la vegetación del lugar también. Y los bomberos se están trabajando arduamente porque no pueden apagar el fuego en estos dos vehículos de manera simultánea. En el camión trabajan los bomberos de la policía, en el micro trabajan los bomberos del departamento de emergencia municipal. Como estamos viendo, ya hay varias ambulancias en el lugar. Se ha cortado el tráfico también y se ha pedido refuerzos a otros camiones de bomberos también que puedan llegar al lugar para poder justamente aplacar las llamas. Ya está más controlado por la columna de humo que se veía hace un momento. Bastante importante un incendio que inició hace nada. Será una media hora que inició este incendio hasta que pudimos nosotros también llegar a verificar esta situación. Hay una información que nos llega a la redacción de la revista El Día que habla de que el camión Cisterna explotó aquí en el lugar. Regó la gasolina que transportaba y afectó de forma inmediata al micro, a los cables que estamos viendo. Si puede hacernos un zoom, Ricardo, por favor, nuevamente a los cables. Se van a dar cuenta que está goteando. No sé si es agua el mundo porque esté lloviendo ahí o es parte de esta gasolina que regó desde el... El micro sigue saliendo explosiones de combustible del lugar porque entendemos que el micro también estaba cargado de gas. Es lo que nos informan de manera preliminar algunas personas que están en el lugar. Pero justamente la información que corre también acá, Fernando, es la que tú dices. El camión Cisterna tuvo una fuga de gasolina, explotó, afectó al micro y al tendido eléctrico. A ver, ¿podemos hacer un zoom, por favor, si le puedes decir a Ricardo, ahí al tendido eléctrico? Porque está goteando, está goteando y quiero que lo veamos ahí. Mire usted, está goteando algo eso. Es gasolina, combustible, ¿qué es lo que está goteando? ¿Será que es parte de lo que explotó y es parte de los residuos? Es combustible con agua, Fernando, porque está lloviendo también, está lloviendo intensamente acá en el lugar. Claro, y el agua no apaga la llama. Totalmente, es complicado porque imagínese, a pesar de la lluvia, el fuego sigue. Ya están controlando entre dos camiones bomberos el incendio en el camión, como lo estamos viendo. Ya baja un poco la preocupación de este lado, pero todavía en el micro. Bueno, mire usted lo importante del trabajo de nuestros bomberos, ¿eh? Salieron disparados cuando se enteraron de este siniestro. Nosotros estábamos en vivo mostrando lo que está pasando en seguridad ciudadana, en las oficinas. Y los bomberos salieron, pero rapidísimo, hasta este lugar. Mire usted la importancia del trabajo que están realizando. Ya están logrando controlar el incendio en este vehículo segundo, que es el micro. Pero, aparentemente, una de las líneas que pasa por este cuarto anillo de la avenida San Aurelio, es una cuartilla de bomberos la que está ahí, apostada en este lugar. Y otra la que está en el camión inicial, que supuestamente, y decimos supuestamente porque tenemos todavía un informe oficial. Pero supuestamente habría explotado la gasolina o el combustible que tenía allí adentro, regó. Y esto es lo que hizo que el incendio se expanda. Tenemos imágenes que nos han llegado reporteros al día, nos han enviado. Y vamos a ver esas imágenes, por favor. Producción, ahí está. Mire, es impresionante. Esto pasaba segundos después de esta explosión. Mire usted cómo toda la avenida, la ladera también, se incendiaba con la potencia de este combustible que regó. Evidentemente, por todo este radio del lugar. Estamos hablando de unos 50 metros y las personas que pasaban por allí, trataban en lo posible de poder filmar porque era difícil de creer. Mire el humo, cómo salía. El lugar, destruido. Mire usted. Fíjese todo el recorrido del fuego. Por eso se habla de que habla de una explosión. La gasolina no solamente se derramó, sino que se expandió por el lugar, haciendo que las llamas se activen en diferentes zonas de este radio de 30, 40, 50 metros aproximadamente. Desafortunadamente, llegando a afectar también a un micro que estaba a unos cuantos metros de allí. No tenemos todavía información de si hay personas heridas, Dios no lo quiera, fallecidas. Pero estamos aguardando aún que lleguen también efectivos policiales hasta este lugar, además de los bomberos que ya se encuentran. Volvemos a las imágenes en vivo, por favor. Esto pasaba hace minutos, pero ¿qué pasa ahora? En este momento acaban de controlar el incendio del camión cisterna, el camión inicial que supuestamente explotó. Y estamos viendo cómo quedó reducido a nada el mundo. Totalmente, Fernando, tal cual lo dices, todo es cenizas. Este camión ya no sirve para nada. Está desecho. Pero afortunadamente se ha logrado controlar el incendio, como lo estamos viendo. Y el trabajo de los bomberos un poco más calmado acá, porque ya no hay peligro. El combustible también se ha logrado controlar. Bueno, entendemos que también ya se expandió por toda la zona, entonces ya está algo más controlada la situación. Pero al otro lado todavía siguen trabajando. Ya es menor también el fuego, Fernando. Quedémonos ahí un segundo. ¿Qué se sabe del conductor? ¿Sabes algo de eso? No tenemos idea todavía, Fernando. Entendemos solo que lo auxiliaron, lo evacuaron, según lo que nos han dicho algunas personas que vieron algunas cositas por acá, pero los han retirado a todos del lugar y han establecido este perímetro de seguridad. Estamos tratando de tener más información al respecto del conductor de este camión y también del micro, que de seguro iba con pasajeros. Eso lo vamos a confirmar más adelante. Vamos al micro, Edmundo, por favor, acérquese. Tampoco se vaya tan cerca, sí. Para saber cuál es la situación allí en el lugar. Ya por lo que aparentemente podemos ver, han apagado las llamas allí también. Están haciendo el trabajo de enfriamiento en ambos vehículos. Ese es el camión inicial. Siguen todavía lanzando estos chorros de agua para poder de una vez terminar con este incendio, con esta explosión en este camión cisterna. Pero nos estamos acercando al segundo vehículo afectado. Hasta donde sabemos es solamente este micro, ¿no es cierto? ¿O hay otros vehículos también afectados por allí, Edmundo? Perdón, Fernando, me repite, por favor. No, te decía que lo que sabemos es que está este camión cisterna, que inicialmente es el que supuestamente explota. Tenemos el micro, pero además hay otros autos o vehículos afectados. Me vas a responder después. Te propongo que hagamos esto, hagamos algo. Tratemos de averiguar qué ha pasado con los ocupantes del camión y del micro. Aquellas personas que viajaban allí. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hacer una pausa. Esto acaba de ocurrir y te pido, Edmundo, que después de la pausa trates de darme algunas informaciones respecto al estado de las personas que ocupaban allí. Esto se lo hemos mostrado en vivo, señores. Pausa. Venimos enseguida.